Estas a bordo Coñi, coñi, tu, tu, tu Pana, pana, pana Héctor Escucha, 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 escucha Esta no, esta no, esta si, esta no, esta si Esta no, esta si, 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 esta si Ven, que esta fiesta, que no falte mi corón, ni la buque en la mesa Las mujeres pecas, cuando se empatillan, me enseñan las fiestas La pastilla la ponen ruling, los que no están de moda preguntan a la bully Loco con la pepa, las hacen los suyins Si se ponen cuatro, la rompo, se fuyen Busca a tu amiguita, que en el trío te lo lambo Quiere lengua, maldita, abusando Te doy mañe, no te llamando Que eso he casado, mi mujer estaba crezando Esa no, pero esta si, póngalo ahí, que te lo voy a partir Quiero una gordita, que siente el ki, que me mueve ese culo a ritmo de ti Cargamos pastillas, de dónde está la sana Esa chapa se mueve bacana El pequeñito con dos va montana Choco y siete estrellas para la manzana Esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta si Ahora, la luchita por lo que se reviente Esta si, esta si, esta si, esta si, esta si, esta si Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Como pa' estar pensando en ti Vaya serie ahí Que yo te no la paré Que yo te no la paré Dame mambo Taba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría Que todo lo que hacía ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya serie ahí Que yo te no la paré Que yo te no la paré Dame mambo Agárrate 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 Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que to' en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Una sola asesina Tú no pones a y lo haces de maldad Ella sí está rulin' y desacatá Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el brajo de la discotec Tú descansonaste y yo no te escuché Y se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota Dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca Estás a bordo Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelve y meto a otra Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te va a buscar Con más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai Pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo Que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas Te dan tu cuerdazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas Pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelve y meto a otra No, 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 no ¿El dinero está gembierto o si está dormido tanto a mi a-me como neo? un culo bendecio 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 ese culo lo bautnous con leche bendita Diablo que me gusta la maldita en que никаких Malas y experiencia como jepita me dejé unos piloneos que me contaré la conquista Me dijo que le compre dos papés Nino en blanco y amarillo y con el reche de son terreno No les gusta la caletera, lo digo tomo Les gusta la Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo esos asientos con mi pum pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo esos asientos con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta Arepa Que buen tema ¡Vamos! 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 Tiriéndolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Tiriéndolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Bailame Gogodan, brinca como Tarsan Me encaramo' arriba de este té como un flan La bola se me flan, claro que se me flan No te estás amateando como que son un pibuán Tómalo donde van y no el de los palotes Haciendo un cocote de geriafa donde ve el cote De Victoria's Secret, son los con la ley Que ya coge cachafes, invalidos lares Se busca, lo gata en ti, o también en DaVan Tiene un Richard Milly, una googlea cuadraba Bailando Gogo su cuarto no lo da La mente de Poppy el culo Gogodan Gogodan, Gogodan, Gogodan Gogodan, Gogodan, Gogodan Gogodan, Gogodan Gogodan, Gogodan, Gogodan Tiriéndolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Gogodan, Gogodan, Gogodan Gogodan, Gogodan, Gogodan Tiriéndolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Si a él le gusta el tren no le gustan los carros en la carretera Por eso le digo chuchu, Pamela tutu, Pamela tutu. A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela el tren, no le gustan los carriles en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu Ay, pamela, pamela Como yo tengo la pérdida, mamá, tú tienes que verla Tú y yo te mamá, morré de que estaba en la escuela A los 18 fui ya que hiciste la tela ¿Te gusta que te dé hermanazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere pagar su Y que le entra fotazo Despegale los brazos, no te vas un cuantazo A ella le fascina que le caigan a tablazo Despegale los brazos, no te vas un cuantazo A ella le fascina que le caigan a tablazo Por favor no te vayas, pamela Antes de irte chuchu, pamela tutu Pamela tutu, 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 pamela tutu A ella le gusta el tren, no le gustan los carriles en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela el tren, no le gustan los carriles en la carretera por eso yo le digo Chuchú, Pamela Chutu, 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 Pamela Chutu. Esperate no brabe. Yo quiero chequea. Si lo miro tuyo cabe. Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla. Llegar de poligones no encontramos guayagliga. Me encanta chupa-cañas, atra con lagaña. Vamos a tirarle el nudo que el dejo boca lo daña. Si ellas repira el whisky y la champaña, me traan una cabana que la cuita me entraña. Diablo. Qué abusadora. Sólo Chando, buena música. Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el 3BD Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el 3BD La para, la para Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger Y pa' qué, y pa' qué Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger Y pa' qué, y pa' qué Quiero que mi gente baje decente, pero debajo de la ropa hay un delincuente Yo quiero este mejor lente transparente, las cadenas están brillando por las bases de dientes Quiero una discoteca de aquel lado del puente, pa' bajar con uno a uno, uno y Jordan 20 Siempre yo ando solo, yo no ando con gente, porque cuando te borras yo manejo esa lente Me hicieron la prueba de alcohol y salió 99% Bendito dinero Yo quería un 100 pa' sentirme un poquito más contento Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el 3BD Hoy quiero meter la pata, el desafiné, me está llamando Me voy pa' la discoteca y después pa' el 3BD La para, la para